A nivel de bachata como lo pidieron nos fuimos Es el catador DJ Joey No le baje en esta oportunidad Bachata Vamos a recordar en este género Súbelo Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa En esa elegante cárcel que le construyó tu amor Oh my God Viva en una jaula, mi oro Viva 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 Y como quiera es brindando Son clásicas que la quieren Viva en una jaula de oro Con todo y sin amor Ay, 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 ay Viva en una jaula de oro Oh, 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 oh Y como quiera es brindando Dame otra, Mayimbe, dame otra Pero ahora oye Otra vaina Gracias, mi hermano Dice que el hombre no llora, no deja de llorar Ay, ay, ay Que se le muestra sufrir en sufrir y callar Ay, 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 ay Pero el que diga esa frase Lleva esa verdad y reframe Uy No es igual Llamar al tipo Que verlo llegar Ay, ay, ay Yo soy uno de esos hombres Que nunca lloro Ay, ay, ay Pero sin miedo Sin importarme lo fuerte que fuera el dolor Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces Y no me partí Ay, 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 ay Esa humedad de mis ojos No se vaya a confundir Son solo gotas de lluvia que quieren salir Hoy que se lo mudó vivir Gotas de lluvia que mi alma lloviendo por ti Ay, ay, ay Deben ser gotas de lluvia Porque yo no sé llorar Ay, ay, ay 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 J. Troy El Combo de los 15 Sube la hombre Pachata No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol con la sombra ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marche es natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Vamos bajando Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Nueva o vieja, la que quieras La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela aquí Yo te doy la libertad El Corpo Sosquince DJ Joy Una cuanta de Joss Galzarante La que quieras Por la tuya, pide la tuya El catador DJ Joy Bachata Porque ustedes los pidieron Los pidieron Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no hay impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Me pidieron a Jossgar Le estoy dando Jossgar Bachata, catador No le bajes Tu amor de noche me llegó Y sin que el día se me fue Maldigo el sol que se llegó Tus juramentos y fue Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer El tú y yo, voy con él Y cuando llega el despertar Pidan, pidan, pidan Yo te maldigo sin piedad Y es que te quiero a mí Y pesa de la noche 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 Espérate el secreto Que estamos en Bachata, catador ¡Súbelo! A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Dice que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Salud para Manolín Mejía Panky Papeleta Yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Argelis el príncipe No le bajes, catador Yo te amo Tú dime la razón Andrés Mil por mil Bueno, no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Es que no se puede, hombre Saludos para Rufino Soto Mío personal El gordito De la escarcha Mariel Ortiz Panky Papeleta, dile Mariela, Mayreni Bachatica con el catador Ramón Fernández El cuñado sexy Bachat, bachat DJ Joy Patrón chico, patrón chico Tengo el alma pura No guardo rincores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Súbalo, 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 súbalo Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Síguele Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Tú vives por siempre No pierdo la esperanza Dentro de nosotros De un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño El Combo de los 15 DJ Joy Síguelo ahí Esa es clásica Pero buena ¡Adiós mío! Anda, ve a decirle Que yo estoy sufriendo ¡Súbalo, Banky! Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos, date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada No se puede beber O sí Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro a ella ¡Chacabana! Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir ¡Aaron! Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que es el hombre Que la ama Que siempre he sido Que siempre he sido el dueño De su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida ¡Qué bonito! Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir Que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Luis Martínez Si te vas Llévame contigo ¡Ay, hombre! No me dejes En este cuarto En este cuarto oscuro Me da miedo Estar sin ti ¡Así no se vale, catador! ¡Así no! Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán En las noches Ni la luna podrá salir ¡Cántalo, cántalo! Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando ¿Y por qué, Melis? Porque te vas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida DJ Joy Solo soy este cuerpo Vivo Y muerto Por dentro Llegó el tuyo Frank Reyes Desde que me dejaste Te pince por otra vez Me duelo ver los rayos de un sol que había nacido Má vieja Má vieja, está bien, Má vieja Rellendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad antes de haber tu llegada ¿La quieres, Má vieja? Está bien, voy pa' allá ¿Quién dice el dicho que es causa del olvido la distancia? Hoy se ve Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra con ausencia Con mi solera y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que esté perdida Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste ¡Súbalo! ¡Que no le bajes, cazador! Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no he podido Me coloqué como si fuera Alto de mar En un espacio colorido Imaginario Sé cuando éste el deseo De mis años Que el rojo me he decidido De tus tibios labios Esta noche descubrí Las emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Dímelo José Luis Quedé asombrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Que si te veo En cada frase Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me dite la primicia Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia Repetición de los mejores Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Son clásicas Pero son buenas El diviento El machismo Al pisar Súbalo catador Son clásicas Pero son buenas Ay, mi madre Mi hermanito David López Dímelo David Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo decidiré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto conmigo Esas son las que te gustan Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Siéntelo David Siéntelo Otro chin con Raulico Otro chin Solo recuerdo Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Dímelo Robinson High Quality Barbecue Robin Eres mi vida entera Regresa pronto conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño Sigue lo catador No le bajes Sigue lo catador Estamos a nivel de bachata La gente quería bachata Aquí tenemos bachata Clásica Toda la que tú me pidas Estoy para complacerte esta noche El mejor ambiente Con el catador DJ Joe Súbelo Vámonos Vámonos Voy pa' allá Voy a buscar La mujer que me domina Así no La buscaré La traeré Dime tipo stop Aunque el mundo me lo impida Bendita sean Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho Si soy el macho de tu vida Mami No soy culpable De que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Mami Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Sigue los cantador Que no le bajen ni un chin Te dije esta noche No le bajen ni un chin Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar Te dejaré Machata Andrés Machata Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Pa' arriba, pa' abajo, sigo Y no pide perdón Fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Sube los cantador Dale pa' arriba Hombre Te dejo ahora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Chiri Voy a dejarte Te dejaré Ahí con sabor dominicano Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Sube Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Súbelo Esto está bueno Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mal Esto es en vivo Esto es en vivo Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Así Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Poquito nomás poquito Despierta No duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre Que soy yo Pa' atrás Pa' adelante Pa' arriba Todos los ángulos A nivel de bachata Con el catador Sin miedo Hay días Que me emborrachas Pa' qué Diz que pa' calmar Mis penas Y en cada copa Que alzo Más te recuerdo Morena Si no me puedes creer Baby Dime qué va a hacer conmigo No sé Amar a la mujer Dame la receta del olvido A mí Me puse a beber Para olvidarte Ahora te veo Richard Barbershop Scania Panqui Zú 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 Despierta Para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pesar Salud, salud, salud Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimientos Para ella Sigue Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy Y yo También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Entonces un hombre sin dinero No tiene derecho a enamorarse Un hombre pobre No tiene derecho a enamorarse Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Álvaro Así te amo Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Bachatica con el catador Clásicas Tu venida no te dejo entender ¡Uuuh! Que la pobreza se sabe querer ¡Ay! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Súbala, súbala, 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 súbala Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Te estoy olvidando eso que hoy dejás que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te gustan las viejas, ¿no? ¿Por qué? El combo de los quince ¡Súbalo! Yeah, yeah Esto es en vivo, Maraca Esto es en vivo Wilkin Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Te estoy olvidando Eso que hoy dejás que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Sigue Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Es el Mayimbe Será tu cárcel y nunca saldrá Otra Te estoy olvidando Eso que hoy dejás que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Se fue mi amor bonito Una mañana Agárrala que la soltea Agárrala Y esta vez Ya no la quise detener Teneré mis ojos Y pedí por ella DJ DJ Joy Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de ver Ella no me duele porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Más vieja, más vieja Más vieja, más vieja Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ella no podía olvidarla Dejarla así partir fue mi forma De amarla Mi hermanito el brujo mío Manolín Mejía Súbelo Níbelo Santana Cristian Pide hombre, pide Aquí está el catador Más vieja Wilkin Peguero Más vieja El Combo de los Quince Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Te dice la historia Eso fue una tipa Que se bebió todo el romo Se fumó la juca Y a la hora de cerrar Dijo que le dolía la cabeza Y el tipo le dijo Bárbara Te vas Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Tengo que tocar esta noche ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? No le bajes No le bajes No le bajes Es el cantador Es el cantador DJ Joey Como los 15 A nivel de bachata Ustedes lo pidieron Aquí la tienen Dale Joey Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme arrogar Todavía me siento joven Ay, para poderme arrogar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contaba De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron buenos Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios Rom, hombre El volverme a conseguir Salud, salud, salud Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Vete Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe No le bajes, catador No importa que sea bachata No le bajes, hombre Síguelo 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 Ay, mi madre Qué dolor tan grande Tiene ella de mí Porque yo No la hice feliz Qué dolor tan grande Tiene ella de mí Qué dolor tan grande Qué dolor tan grande Qué dolor tan grande Y si no tiene cura Pues yo la curaré, y si no tiene cura Pues yo la curaré, porque a esa mujer no la quiero perder Por tratarla tan mal, que ya de mí se olvidó Y ahora yo, yo la quiero tener Pero esa mujer, ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande, un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Venga en conformidad Y si no tengo cura La vamos a poner toda esta noche Venga en conformidad, porque lo que hice Nueva, vieja, clásica, la que tú quieras Solo por la verdad DJ Joy El combo de los 15 Ay, mi madre Tú sabes que ese es clásico, oye, bajita, no importa, hombre A otro, yo se lo he entregado Tanto besoso y triste Nereida, me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Que contando las estrellas quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón Nereida Nereida Muerte por Dios Ven Se está bebiendo Se está bebiendo Lo estamos haciendo diferente esta noche a nivel de bachata Así que la gente está pidiendo su bachata clásica Todo tipo de bachata Por siempre llevaré Todo mi corazón Donde quiera que yo esté Dímelo, Joa, se critica Cojuelo 22 Aneo, ese es mío personal Aneo Cuántas bachatas clásicas me están pidiendo Cuánta gente sabe de música Yo le pongo lo que sea Ellos piden acorde como tiene que ser Gracias a todos los bachateros que están aquí también Yo sé que son amantes de la salsa, amantes de la bachata, amantes de la música República Dominicana Seguimos activos, bachata Así que suéltame esa catadora Ella Me hizo creer Que me amaba ¿Y qué pasó ahí? Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora Porque te conocí a ti Francesca Sánchez Porque llegaste a mí Si tú no me querías Ella no me querías Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos Oigo sus pasos Y me llama Veo la puerta abrir Esto es un abuso Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes Para amagar No sé cuál es tu nombre Más no me importa Ya ¿Qué vas a hacer, catador? Más clásicas Más slow Buenísimas Recordando esta noche Bachatica Esto es en vivo Yo sé Que soy yo ¿Quién eres? Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eres niña Y a quién has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente ¿Qué dicen? Que soy un hombre malo Suena el mar ¿Qué más dicen? Que me gusta el trago Pero tú lo sabes ¿Qué más dicen? Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente ¿Qué? Me tiene sin cuidado Así Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Saludos para Elvis Sonido Indiana Jones Oh Dímelo Indiana Pieneme otra clásica Otra clásica Así suave Clásica Clásica Ahí La pegaste ahí Se fue La pegó La pegó Panky 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 Papeleta Esa es la que te gusta ¿No? Wow Soy un desdichado Sí He perdido a mi hembra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo ¿Dónde se consume la amargura de este amor? Bachata Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Sufriendo en este mundo vivo por ellos ¡Nakia! ¡Nakia! Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir amor amor Si me olvidaste Si me olvidaste Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir amor amor Si me olvidaste Sigue el chaval Sigue el chaval Para toda la vida Sentimiento Se está bebiendo romo Suename esa guitarra Suenala Wow, wow A quienes engañamos Cuando hablamos de los dos Usted sabe compañera Que no se perdió el amor Que te agarre dije Porque tanto teatro Anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón Nos odiamos su razón Quizás tú Quizás yo ¿Dónde y cuándo Y por qué ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tú en un altar Me juraste ser fiel En tu cuerpo y alma Te entregabas En nuestro nido queda nada Reguemos a un acuerdo Rescatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión De dos no tape el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura No lo pienses Anda y mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también Mujer Resurrección En otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor De allá Envenename el café Luego bebe de la taza Y matame Simplemente Estas cosas Pero es chulo Miren la clásica Clásica Quizás tú Quizás yo Donde y cuando ¿Y por qué? ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tú y mi santa me juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas En nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo Rescatemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión Un dedo no tapa el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón ¡Dile! Esta noche se me ocurrió una locura No lo pienses Anda y mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también mujer Resulación en otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor de ayer Envenename el café Luego bebe de la taza Anda y mátame Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres ver No puede ser ¡Súbelo! En tu corazón ¡Que lo suma! Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú Recuerdas la noche de ayer No puede ser que ya se te haya olvidado mujer No puede ser que ya se te haya olvidado mujer Me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Que así todo puede cambiar ¡Qué bonitas son esas! Bonitas ¡Súbelo! ¡Súbelo! No puede resistir Esta terrible soledad ¡Ay, no, no, no! Yo no lo puedo creer Que tú Ya no me quieres ni ver ¡Ay, no! ¡Ay, eso no puede ser! Monchi y Alessandra, ¿tá bien? Tú no me quieres ni ver Si me dejas y te vas Ahora mismo, matame ya Si me dejas y te vas Ahora mismo, matame ya Yo no lo puedo creer ¡Ay, no! Si yo contigo soy fiel ¡Ay, Dios! Yo no la quiero perder Mamá, me hablé con ella otra vez Dile que por ella moriré Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente ¡Se fue, se fue! Fue imposible olvidar que algún día ¡Súbelo! Yo te quise ¡Uh! Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste ¡Gire! Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Que intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas ¡Bonito! Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es... ¡Edward Jurena! Tú ya no puedes Volar conmigo La gente fuerte de Red Bull ¡Líbero, Edward! Que mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Síguelo No le bajes, catador Síguelo Estamos en bachata Lo que pidas ¡Choca! Esto es en vivo, el catador Esto es en vivo Así que cualquier bache No importa Que esto es en vivo Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti Oscar No puedo negarle El deseo Le diré que sí Lucharé con las armas Que sean Para conquistarte Esto es en vivo En vez de hoy Te declaro La guerra Sé como ganarte En vez de hoy Te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis carizas Bombardeando corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Serás mi esposa Dispararé ganarte en claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Oscar Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño El Combo de los Quince DJ Joy Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que Si ella vivió Y no sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron este fallo Y diferentes De amor no las halló Como estamos Y desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano Déjate llevar Déjate llevar A ver si me toma El filo de un milagro Eso es tuyo Eso es tuyo Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Hoy quiero decirte Lo siento mi amor Escucha por favor Y piensa Que ya no hay motivos Y menos razón Que sigamos con esta guerra Que no Yo sé que me quieres Te quiero también Y nunca dejaré que mueras Este amor tan grande Que vimos crecer Te pido por favor Recuerda Que yo sin ti No puedo vivir Que yo sin ti Me puedo morir Que yo sin ti No puedo vivir Que yo sin ti Me puedo morir Lo mejor Es aceptar Que cometemos errores Es perdonar Y que no existan rencores Para que nunca Se lastime el amor Te pido No permitamos Que este amor Se termine Porque te juro Sin ti Podría morirme Y a ti sin mí Te mataría el dolor Que yo sin ti No puedo vivir Que yo sin ti Me puedo morir Que yo sin ti No puedo vivir Que yo sin ti Me puedo morir Ay mami ¿Cuándo te quiero? ¿Cuándo te necesito? Dile algo Yo también te necesito Y te amo Y te amo La que te gusta El compro de los 15 DJ Joy Me la pusieron difícil Para yo casarme con ella Me la pusieron difícil Muy Me la pusieron difícil Ay Para yo vivir con ella Decían que era una ilusión Que sentía por ella Que sentía por ella Que andaba por las calles Marchitando dulce ¿Qué tú dices? Marchitando dulce Ya Es de la mía De la mía Y yo vivía sufriendo Y yo vivía sufriendo Porque la quería Porque la quería Porque la quería ella Soy yo macho de hombre Soy macho de hombre La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz Júrelo, compadre, hombre, júrelo Síguelo, síguelo, síguelo Cuando me dejaste Catador Que quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Y así tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar, amor? Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué serías Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Pero se me salen las lágrimas DJ Joy El Catador No le bajes, Catador Y se le llama La Novelita Parle Clásico Aventura Viene En vivo Catador, DJ Joy Que no le bajes Paso dos días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo verte en ese amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Chony Fiesta Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muy jojita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti Mujer Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y recibí un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y mis canciones te pedí que se lograra que el amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Por esa canción que a ti te canta tu tineye La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste lo creo que me ha soldado DJ Joy Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Saludo Alexandra Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Uy Sé varias veces que fallé Pero olvida y el pasado es el presente Me arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras y ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar Que no es lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón Anderson Mora No es motivo para dejar de querer Real Lomo Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío Cuño sexy dime Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de fruto criaremos Ay Alexandra Salud, salud, salud Ay Alexandra 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 Ay Cuando me cese a un solo dos minutos Va a implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento Ay esto es en vivo y me gusta No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero hoy en día estoy pensando Pero hoy en día estoy pensando Si remediar este problema es darme amor Te cuido que salves mi alma Eres como una esclaventa Eres como una esclaveta donde busco un locurio y la calma Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Si tienes carro yo seré tu carretera Y en peligro quien te ayude Vámonos pa' doble G Novia amor Novia amor No voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te diante no te miento no esta loco es un poeta enamorado Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Te reemplazan Un borrador de amor Todo un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Me superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que no me morí Y ya ves De pronto te olvidé Creíste que después de Dios eras un plato aparte Dijé, lloré Creíste que si me dejabas sería un disparate Creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas No confíe en un hombre que no beba romo, hombre Que yo no estaría por ti perdiendo la vergüenza No confíe Que era un imbécil, un tonto Y una guía sano de ti Que estar encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrado de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y te brindé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me he dado a tu amor Pídeme, pídeme, pídeme La tristeza de amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va El chaval Con amor Todo florece Achelín Almanza George Félix Mariela Mayreni Kiko Barones Mío DJ Genji Ayer Newberg Sentimiento El chaval Lo hizo el que me amara Pero saca la verdad Víctor Lora Llegó a mi turno Sé mi amigo Mambo Que se me quede la mano En tu marido Miguel Play Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me vuelvo Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente baja Un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que el brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí Socia lindo No importó No importó Corto la mamá Que llegara todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Y sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro 1999 Se amarillera una linda niña Y a sus quince años Parecía más locos Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban presos Cualquier corazón Y como no tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su volumen Hay problemas esta noche, hombre Los bajos secos de nadie Quiero a sus padres Siempre le ignoró Pero jamás si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y la tarde sin que lo supiera Decidió marcharse A la granja Y después yo lo pongo Que tenía Y se marchó a María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Ahí está Ahí está, hombre Luis Miguel No como yo Sé que muy tarde Me di cuenta De lo que Te hizo Bachatica Lo que hay Catador, hombre Y he venido Para pedirte Tu Bachatica No le bajes Esa es la que me gusta Ay, ay, ay Este es fresco Sincero No sé por qué En esta vida Nada es perfecto Estoy un poco asustado Y tengo un mal Sentimiento Que no le bajes Catador Que no Mi madre Se va a querer Cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia Y ella está solita Son las doce De la noche Y mi hermana Aún no ha regresado A casa Voy corriendo A buscarla Veo un grupo De gente Y lo que pasa Y me dicen Que en el suelo Hay atendido Dos muchachas Pero violadas Y asesinadas Y la gente Dice Que no les podrá Y una de esas chiqueras Mi hermana DJ Bachatica ¡Súbalo! De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como Una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero ¡Súbalo! No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia No hay odios Así es el amor Nosotros comprendemos Esa es la razón Me quiere Te quiero Pero entre los dos Inevitable La separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Música Tú vas a tener tu ropa En el alambre Tú vas a llenar el closet Que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Música Vas a concebir un niño Igualito a mí Música No te agotes Frenando el fluir Del amor Que se quiere expresar No desfraudes En tu corazón Que en el mío Se quiere olvidar No resistas Que ya germinó La semilla Que en tu alma Plantea ¡Ay hombre! Que está escrito Que ya ya soy tuyo Y que tú ya eres mía Lo sé Música Estoy aquí En persona Para el mundo Música Aguántalo 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 Catador ¿Qué vamos a hacer esta noche? Estas gentes se están amargando Están bebiendo romo a pico de botella ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los que están bailando Que se queden ahí agarraditos de mano Apriétense Abrázanse Dale Son clásicas buenas Cada día más De ella esperaré Una oportunidad Cada día más De ella esperaré Una oportunidad Una oportunidad Con su casa yo me dejo pasar Lindo y solo al caminar Para ver si ella me coge tristeza Y me pueda amar Para ver si ella me coge tristeza Y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida Trista y solo por esa mujer ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Si ella es comprometida Por la noche la pasaba soñando Que era ella que dormía a mi lado Que de ella yo sentía cariño Que salía de entre sus manos Salía de entre sus labios Pero era un sueño nada más Pero era un sueño nada más Muevelo, muevelo, muevelo María Luisa De allá Que mis sueños se hagan realidad María Luisa De allá Que mis sueños se hagan realidad María Luisa De allá Otra Que mis sueños se hagan realidad María Luisa De allá Que mis sueños se hagan realidad No le bajes, catador, no le bajes ¡Síguro! ¡Uh! ¡Que no! ¡Que no! El Valladol Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios y refugios que me dejan ebrio de tanto pesar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en gala y vuela sobre el mar Para regresar Otra vez El combo de los quince Así no ¡Romo! Mezcla en vivo Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Que muero por ella Bárbaro, bárbaro En este estado me encuentro Y yo la quiero por ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo Este mundo triste Este mundo triste Que me ha dejado a mi Y no quiere volver Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Amor y sentimiento Para ti, negra Hay hombre Pasón de Raulín Corno 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 Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Si no quieres volver Ella a mí Ella a mí Y no quieres volver Ella a mí Ella a mí Sigue lo cantador Y no quieres volver Ella a mí Ella a mí Sigue lo cantador Y no quieres volver No me le bajes por favor Ni un popitico Mami Voy a ver más gente Otra vez Ni un chin-chin Andres Y el bachatú Mami Bachatú Bebe hombre Pero no te emborraches Si te emborrachas Tú te obtienes la secuesencia Tú te obtienes la secuesencia Si te emborrachas Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dígame usted a ver Hay amigos y la ven Dígame usted a ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará? Que me quita el frío Que hace por la madrugada Uno se emociona Tú sabes Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dígame usted a ver Hay amigos y la ven Dígame usted a ver Que no le baje el catador Síguelo ahí Me gusta, me gusta Que me gusta Una mujer como tú Nunca yo la encontraré La que tú me pidas No importa Porque en mi vida tú fuiste Te la respito, está frío Amor de primera vez Te fuiste, sé que te fuiste Y para nunca volver Y si algún día tú vuelves Aquí yo te esperaré Vuelve 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 a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré ¿Dónde? En el mismo lugar Vuelve Vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar ¿Cuál es tu bachatero favorito, señores? ¿Cuál es tu bachatero favorito? Ahí, ahí, ahí Anthony Santos Raulín El Chaval Son duros todos Ay, hombre Vuelve Vuelve Gracias por ver el video. Dile. Haciendo el amor. Floja. La, 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 la. Uy. La, la, la. Ja, ja, ja. La, la, la. 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 ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí, sembra semillas de amor en el mar de esta niña Dímelo, sigo, sigo, hombre La pide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recibí dolor porque nacieron espinos Sí, 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 quise cultivar un amor y me he quedado solo Bachatero que solo pegan un tema, ¿cuáles son? Creo que siempre en tierra mala uno supe ser más Pero veo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Bachateros que solo han pegado un tema Ahí estaba sonando Alex Rosario con la bachata Tierra Mala Otro bachatero que solo ha pegado un tema Se llama Luigi Luigi Dame Veneno Dame veneno Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su cara Que no quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Si yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Su bien estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Mi cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mi cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Bachateros que solo han pegado un tema Ya estaba sonando Luigi Luigi Con Dame veneno No Ese no Ese ha pegado más temas Te lo voy a colocar en breve Otro bachatero de República Dominicana Que solo ha pegado un tema Se llama Allende Sígueme diciendo Bachateros que solo han pegado un tema Más República Dominicana Bachata Dime Te han dicho de mí Todo lo malo Que no soy Amor Ni Cauri Y ven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú Tú Mi amor Vas a sufrir Te mal informaron Mi amor Que han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contando Que no soy el hombre Te va A hacer feliz Uy Esto sí está bueno Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir Mérselo para Loida Aunque te digan diciendo Que soy malo Mérselo para Elena Carvajal No solamente a ti Ashley Esto es bachata esta noche Bachata Solo bachata Bachateros que solo han pegado un tema Díganmelo Vamos a recordar esta noche Se llama Allende y te mal informaron Mi amor Bachateros que solo han pegado un tema ¿Usted recuerda este? Si ves una loca por ahí Agárrala Señores Como son las cosas de la vida Hay gente que lucha y lucha De su vez que llego andando el camino ¿Te acuerdas? Pero yo no quiero hacer así A toda la gente lo llevo, lo llevo en el corazón Ahí va la loca, ahí va la loca Y dice One, two Hablame de ti Bachateros que solo han pegado un tema Mencióneme alguno por favor Porque esa mente a funcionar Ponte a pensar, analiza Vámonos para la baratona, bro Los reinos y losabelos que solo han pegado un tema ¡Oh, cómo es el caballero! ¡Oh, cómo es el caballero! ¡Ah, qué es el caballero! Se llama Rubén del Río, la loca ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, qué es el caballero! ¡Ah! La gente que lucha y lucha, después que yo llegando en un camión Pero yo no quiero ser así, a toda la gente lo llevo, lo llevo en el corazón Señores, esta mujer madrugadora, esta mujer mañana Al que madruga Dios le ayuda, al que madruga Dios le ayuda Señores, esta mujer secretaria, tenía como tres trabajos A toda ella le dedica a ver, la gente me le dice loca No quiero que le digan la loca, los muchachos de mi barrio le dicen Ahí va la loca, ahí va la loca, mira que loca, mira que loca Ahí va la loca, ahí va la loca, mira ven por ahí Bachateros que solo han pegado un tema Esa mujer, mira que loca, mira que loca Esa es que esta mezcla Sabe que uno siempre anda buscando la forma de documentarse en cada género Porque uno no puede ser solamente DJ o musicalizador Por ponerlo disco, no, hay que documentarse un poquito siempre Ahí va la loca, ahí va la loca La bachata en la República Dominicana, uno de los géneros más difíciles para promocionar y para pegar nuevos talentos Bachata en la República Dominicana se consume bastante Muchos talentos han intentado penetrar pero se le ha hecho difícil ¿Sabía usted que el último nuevo talento de la bachata que entró, que pudo penetrar y solo pegó un tema? Se llama Joel Santos Ayer pedí que te murieras Que te matara la triceta Si estoy equivocado perdónenme Que todo el mundo se olvidó Pero así lo pienso yo Así lo pienso yo La bachata es un género difícil Mucha gente con talento intentando penetrar en este género de bachata Pero el último nuevo talento de la bachata que pudo penetrar con un tema Se llama Joel Santos Ayer pedí que te murieras Que te matara la tristeza Que todo el mundo se olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera ¿Qué tú dices? Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mar que haya en la tierra Sobre la espalda se cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Wilman Peña no es de ahora, no es de ahora Pero pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Tengo que indagar ese dato, pero no te lo puedo decir nada Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás pude arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa soy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Hay mucha gente diciendo que el gringo de la bachata El gringo pegó algunos temas También me están diciendo Y estoy un poquito confuso ahí El varón de la bachata solo pegó este, díganme El varón de la bachata solo pegó ese tema Porque él toca mucho Él toca mucho Díganme ustedes El varón solo pegó eso Ahora que empiezo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Tiene varias, ¿verdad? Y allá hablé duría Si fuera amarte y se brudería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Que más quería No fue tu culpa Ni es culpa Ah, tiene varias No caben este set El de tu corazón No es brujería Me están diciendo que tiene varias Bachateros que solo han pegado un tema Este sí Se llama Juan Manuel Escúchala, te acuerdas Es clásica Un tema Bachateros Es así, es así De niña Te llevé a ser mujer Ahora que ya sabes de caricias De besos, ternuras y placer Ahora que te veo tan decidida A irte y a olvidarte de mi amor Quisiera antes de irte preguntarte ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte de mí? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte de mí? Si yo fui el primero Que te desnudó Y con mi caliente Tu cuerpo tembló Dime los motivos De por qué te vas Si tarde o temprano Sé que volverás ¿Cómo puedo olvidarte? Bachateros que solo han pegado un tema Díganme por favor ¿Quién más? ¿Quién cabe en esta lista? ¿Quién más? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo olvidarte de mí? Muchas personas que están diciendo Que José Manuel, el sultán Solo pegó el Ixabel No, señores Esta ¿De quién es esta bachata entonces? A veces a uno se le olvida Darle para atrás José Manuel pegó varios temas Este es uno de ellos El sultán El del Ixabel Oye este Perdóname Perdóname ¿Conmigo no? Y una sonrisa Flor de piedra Oh, oh, oh Spanish girl Oh, oh, oh Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan... Aquí aprendemos todo Enséñenme Y esa manera de querer Enséñenme, hombre Oh, oh, oh Spanish girl Oh, oh, oh Spanish girl Síguelo Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz Yo nunca he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad Y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, oh Spanish girl Oh, oh, oh Spanish girl Dame otra por favor Dame otra Ella es mi noche Y el alba Ella es coraje Para mi alma Mi vida Yo su amante fiel Oh, oh, oh Spanish girl Son clásicas, bonitas Oh, oh, oh Spanish girl Directo al corazón José Manuel Como suena la brama, eh Strike your heart, baby Rafi Cabrera Yo soy el jazzista ¿Y tú quién eres? Aquí aprendemos todo con el castador DJ Joy Con Boloquín se va chata Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Sin tu amor Laray, lara, lara, lara Sin tu amor Lararara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor, Elizabeth Laray, lara, lara La, lara, lara, lara La, lara, lara Y la, lara, lara La, lara, lara Estamos aprendiendo Disfrutando bachata Sigue lo catador No me le baje ni un chin, 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 chin Por favor, catador Y de mis labios solo sal Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerpo, maldita De tu amor Ya lo perdí Que es ajeno Esto es en vivo, señor Que esto es en vivo, le dije Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran ni puñal Dímelo, Loida Loida Sosa, saludos Por todas tus falsedades ¿Qué tú dices? Ay, mi amor, tú me estás pegando cuerpo Que a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios Porque te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Eso no se escucha seco Hay que beber Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Llevamos 120 minutos de bachata A Dios que me ayude Es mucho A conseguir ese amor Eso para en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Eso para en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile así Jesús Araújo Sigo, sigo Mamba Mucho mama Sigo, me dijiste Sigo Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú Que ella no te ama por mí Aunque la ande cogeteando Voy pa' allá en breve ya Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchacha Que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Voy pa' allá Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Para mí solo la quiero Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Chaval dale Chaval dale Papito produce Está frío ese, está frío Rosario Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Dime Linda Rufino Soto Súbelo Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me hace perder la calma Mátame Mi amor si tú eres confuso Sí voy pa' allá Si a ti yo te lo digo La nueva fresa voy pa' allá Qué más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Wow, que me gusta Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Bachata de hombre de verdad Bachata de bebé Romo a pico de botella Señores vamos a terminar Con este set de bachata Porque ya está bueno Esta última por favor Después de esa cambiamos Esto es en vivo En vivo En vivo DJ Raíta Bajo Yo el catador En Instagram En YouTube En Facebook En todas partes En TikTok De tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto Mi carro Mi cama Y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó Y como tú lo sabes Que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer La boraré 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 No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoy Pero a esa mujer Yo la borraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ella pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré La boraré Muchísimas gracias Por disfrutar La mezcla De bachata Bachata en vivo Esto lo hacemos en vivo El catador DJ Joey 128 minutos De bachata Solo bachata Dios mío Con el catador DJ Joey Gracias a todas las personas Que están escuchando La bachata Con el catador DJ Joey Sigan en mi canal De YouTube Así que suscríbase Para que vean Todas las actividades Que tengo siempre Entrevista Música en vivo Mezclas Con el catador DJ Joey 128 minutos De bachata Señores Ustedes son duros